No, 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 mire una cosa, mire, vamos a dejar algo claro en este momento, vamos a dejarlo claro en este momento, hemos dicho que nosotros lo misional se fundamenta en dos áreas, una la prevención y la otra la investigación, bueno, ya este señor estuvo capturado, este señor estuvo capturado, cumpliendo una condena, en este momento se ha establecido que no está cumpliendo esa condena, Roberto, es maravilloso, entonces nosotros vamos a hacer nuestro proceso de investigación, o sea, como usted me plantea a mí, que si nosotros pensamos tener un intercambio con él o no, jamás, no, no, el lineamiento, el lineamiento, el direccionamiento nuestro, vamos a llevar un proceso de investigación que nos permita su captura, su puesta a disposición nueva vez, de los órganos competentes, su captura, su captura, su captura, o sea, a ustedes les gustaría saber cómo fue que él diga, cómo fue que salió o no, cómo fue, entonces no me diga a mí ningún otro escenario que no sea su captura, gracias.